Hay otra nota, ahora dice, ehm, Salomandra, soy yo Pachi, no, una raza de Bastosaurus se aproximan a matarte y secuestrarte, tenga cuidado, atentamente, Pachi, oh, Pachi, el Pachi es Apelosaurio, si, eso, eso ya lo sé, este, orca, que es lo que quieres, eh, eres orquita, si, what the fuck, bueno, ok, me voy, shit, como que Pachi me mandaba un mensaje, mire un video de, de Ellie Bat, y mire que no, y mire que, que no me mandó ningún mensaje, creo que los Batosaurus no se, no recuerdan mi casa, bueno, voy a ver mañana.